Mira, un padre buscando la merienda de sus hijas. Y tiene que ser lo mejor. Porque son sus hijas. Son todo marcas originales, Aldi. Porque tiene que ser bueno y barato. Porque comen como lijas. Lo bueno gusta. Barato gusta más. Ahorra con el atún en aceite de girasol. A unos 69 el pack, un 22% menos. Así de fácil. Así de Aldi.